¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Tofu? Por favor, termina tu desayuno primero. ¡No! Quiero jugar primero. De todos modos, no me gusta. ¡Tofu! No está bien dejar tu comida de esa manera. Deberías agradecer por tu comida y comerla respetuosamente. El primer día de Acción de Gracias Esta es una historia muy vieja. Es del año de 1620. Cuando unos peregrinos llegaron de Europa en un barco llamado Mayflower, a la costa este de los Estados Unidos. Hemos llegado a esta nueva tierra. Y la haremos nuestro hogar ahora. Llamémosla Plymouth. ¡Sí! Y esta gran roca, por la que Plymouth es reconocida, será llamada la Roca Plymouth. ¡Nos estableceremos aquí! Y así los peregrinos estuvieron ocupados tratando de establecerse en su nuevo hogar. Pero habían llegado en pleno invierno, con muy pocos recursos y nada de comida. ¡Oh! Es un invierno muy difícil. ¡Casi no tenemos comida! Los hombres fueron a pescar cualquier pez que consiguieran en los lagos congelados, pero no será suficiente. ¡Sí! ¡Y la enfermedad ha invadido a nuestra gente! ¡Ya hemos perdido a muchos hombres y mujeres fuertes! ¡Es muy difícil cuidarlos en la comida y los suplementos apropiados! ¡Sí! ¡Mira lo que ha pasado con nuestro hermano James Chilton y su esposa! ¡Ambos murieron! ¡Dejando sola a la pequeña Mary Chilton! ¡Pobre Mary! ¡Sólo tiene 13 años! ¡Pero sin su madre y su padre cuidando de ella, tendremos que asegurarnos de que esté a salvo! Y así Mary fue puesta bajo el cuidado de los otros peregrinos. Pero fue una dura enfermedad, y la gente moría de frío extremo, falta de comida, y la enfermedad había venido a establecerse. Esto significó que Mary tuvo que trabajar duro. Muchas de las mujeres mayores entre los peregrinos habían muerto. Y el trabajo que quedaba debía repartirse entre todos. Mary se encargaba de cocinar y lavar para los hombres, y jóvenes cuyas esposas o madres habían muerto. Entonces, un día en marzo, dos extranjeros llamados Samoset y Iscuanto, visitaron el asentamiento. Ellos eran indios nativos que vivían en la tierra. Hola, colonizadores. Bienvenidos a su nuevo hogar. ¡Gracias! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Samoset. Soy el líder del pueblo Abenaki, y este es Iscuanto, de la tribu Guampanoag. Hola, Samoset y Iscuanto. ¿Cómo es que hablan tan bien el idioma? Yo he tenido experiencias con otros colonizadores que lo hablan. Vemos que tenemos problemas con la comida. Aquí Iscuanto puede enseñarles cómo sembrar comida en este suelo. Y así los peregrinos hicieron nuevos amigos, y aprendieron a sembrar comida en su nuevo hogar. Aprendieron que al usar pescados como fertilizantes, los cultivos crecen mejor. Con la ayuda de Iscuanto y otra gente de su tribu, los peregrinos sembraron una sana cosecha de frijoles, calabazas y maíz. Para celebrar la cosecha, los peregrinos se invitaron a la fiesta, al rey Massasoit de la tribu Guampanoag. Los hombres del rey Massasoit ayudaron a los colonizadores a cazar para el festín. Y una gran fiesta de maíz, carne rostizada, pasteles y frutas fue disfrutada por todos. Los peregrinos dedicaron ese día a estar junto a sus amigos y a su familia. Y agradecer a Dios por la abundancia de buena comida. Y el amor de la gente en sus vidas. Ya entiendo, Kía. Debemos agradecer por la abundante comida que tenemos. Comeré respetuosamente lo que sea que me sirvan. ¡Eso es maravilloso, Tofu! Estoy orgullosa de ti. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Me encanta la Navidad! ¡Y adoro a Santa! Y yo, pero Tofu, ¿tú sabes que la llamamos Navidad porque Jesucristo nació en ese día? ¿En serio? ¡No! ¿Pero me lo contarás? ¡Cuéntame un cuento de Navidad! ¡Cuéntame la historia del nacimiento de Jesús! Hoy te voy a contar la historia más maravillosa de todas, el nacimiento de Jesús. La historia de la Navidad Hace unos dos mil años, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, Había una pequeña casa. Había una joven judía llamada María. Ella no estaba casada, pero iba a estarlo muy pronto, con un buen hombre llamado José. Un día, ocurrió algo sorprendente. Un ángel muy importante, el arcángel Gabriel, se le apareció a María. ¿Quién eres? Yo soy Gabriel. No tengas miedo, María. Te has ganado el favor de Dios. Él te ama mucho. Dios me ha enviado aquí, para decirte que pronto tendrás un hijo. ¿Ah? ¿Yo? ¿Un hijo? Sí, un hijo. Será llamado Jesús. Será grandioso, y se le conocerá como el Hijo de Dios. María era muy obediente, y respondió, Yo soy la sierva del Señor. Que Dios haga conmigo lo que desee. María quería hacer lo que Dios le dijera. Cuando llegaba el momento de que María tuviera al bebé, el emperador romano envió soldados, para anunciar una nueva ley. Bien, escuchen todos. El emperador, César Augusto, dice que todos tienen que pagar impuestos ahora, y registrarse en un censo. Así que María y José se dirigieron hacia Belén, porque allí era donde José tenía que pagar impuestos. Eran unos cien kilómetros de Nazaret hasta Belén. Y el viaje duró muchos, muchos días. Y cuando llegaron a Belén, adivina qué pasó. Todo estaba lleno. Todas las posadas llenas. María, espera aquí. Ponte cómoda mientras que yo trataré de encontrar un lugar para quedarnos. José tocó y tocó en una puerta tras otra, y otra más. Había estado buscando por todas partes dónde quedarse. Y María estaba a punto de tener al bebé. Bien, intenté en casi todas las posadas, y parece que todas están repletas. ¿Cómo te sientes, querida María? Estoy muy cansada, José. Pero no te preocupes. Sé que Dios nos proveerá de un buen lugar. José y María estaban muy, muy cansados, y no sabían qué hacer. Es triste que María y José no tenían dónde quedarse. ¡Nada de nada! En un lugar donde nadie esperaría que naciera el Hijo de Dios. No era un palacio, tampoco un castillo. No era ningún edificio elegante, sino un humilde establo donde nació el Hijo de Dios. Iré a buscar paja fresca, sobre la que puedas dormir cómoda esta noche. Esa noche nació Jesús. Y fue una noche maravillosa. Una gran estrella brillaba en el cielo. No había cuna, así que pusieron al bebé Jesús en un pesebre. Estaba relleno con paja fresca para que fuera cómodo para el bebé. Cerca de Belén, esa noche, algunos pastores se estaban vigilando a sus rebaños de ovejas. Cuando de repente, se les apareció un ángel. Tengo buenas noticias para ustedes. Ha ocurrido el nacimiento de un salvador. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué salvador? ¿Podemos verlo? ¿Dónde está? El ángel les dijo dónde encontrarlo. Los pastores estaban emocionados y felices. Corrieron hacia el establo. Y encontraron a Jesús donde les había dicho el ángel. Después de ver a Jesús, esparcieron la noticia y todos los que la oían quedaban maravillados. ¡Maravillados al igual que tú! ¿Verdad que es algo mágico, Tofu? ¡Mágico y divertido, Kia! Me alegra que los ángeles los hayan cuidado. A José, María y al niño Jesús. Gracias por contarme la historia de la Navidad. Mañana se la contaré a todos en mi escuela. Eso será genial, Tofu. Me gusta contarte nuevas historias. Pero ten cuidado y no te caigas de la escalera. Aquí no hay ángeles que te salven. Tú eres mi ángel. Siempre te querré, Tofu. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Tofu! ¡Deja de lanzarme bolas de nieve! ¡Detente! ¡Ja, ja! ¡Pero así es como juego con ella! ¡Me encanta hacer bolas de nieve! ¡Tofu! ¡Faltan cinco días para Navidad! ¡Ven! ¡Te ayudaré a hacer un muñeco de nieve! ¡No! ¡Hicimos uno la Navidad pasada también! ¡Bien! ¡Harry estará triste, Tofu! ¿No quieres que Harry, el muñeco de nieve, sea feliz? ¡Harry! ¿El muñeco de nieve? ¿Quién es él? ¡Te contaré la historia de Harry si me ayudas a hacer un lindo muñeco de nieve! ¡Ok, Kía! ¡Cuéntame la historia y comencemos a hacer a Harry! Harry, el muñeco de nieve Cinco días antes de Navidad Santa estaba entrenando en su gimnasio Practicando su técnica de caída a través de las chimeneas Sin quedarse atascado ¡Ja! ¡Santa tenía muchas posibilidades de eso! De pronto, uno de sus renos, Donder, se acercó corriendo Parecía algo angustiado y preocupado ¡Santa! ¡Santa! ¡Harry, el muñeco de nieve se escapó! ¡Me estoy asustando! ¡Cálmate, Donder! ¡No hay nada de qué preocuparse! Yo personalmente voy a resolver los problemas de Harry Y lo traeré de vuelta, sano y salvo Donder, avisa a los duendes y comienza la búsqueda mientras preparo mi trineo Santa voló hacia el cielo para encontrar a Harry En un lugar, cuando miró hacia abajo Vio a Harry solo en la nieve alejándose de la aldea de Santa ¡Harry! ¡Harry! ¡Puedes escucharme! Santa bajó y aterrizó justo al lado de Harry Pero Harry lo ignoró y siguió caminando ¡Salta a bordo, Harry! ¡Vuelve aquí! ¡Harry! Pero Harry continuó caminando Santa gritó de nuevo ¡Harry! ¡Por favor, escúchame! ¡Habla con Santa! Harry se volteó lentamente Miró a Santa con lágrimas en sus ojos Harry, querido Llega un momento en la vida de todos En el que sientes que quieres escapar Pero esa no es la solución Esa no es la decisión correcta Por favor, dile a Santa tus problemas Harry miró a Santa y rompió a llorar ¡Ah! Nadie nunca me escucha Nadie tiene tiempo para mí Porque yo solo soy un inútil muñeco de nieve ¡Nadie me quiere! Santa caminó hacia Harry y lo abrazó Harry, amigo Tú eres muy valioso Seca tus ojos Limpia tu cara Ven Quiero mostrarte lo importante que eres Sube a bordo, Harry ¡Jo, jo, jo, jo! Harry miró a Rudolph Tenía la cabeza agachada Rudolph, amigo Surca los cielos, te ordeno Demostremos a Harry lo importante que realmente es Rudolph sonrió y miró a Harry ¡Y aquí vamos! ¡Jo, jo, jo! Mientras viajaban alrededor del mundo Santa le mostró a Harry millones de muñecos de nieve Todos hechos por niños Divirtiéndose con la ayuda de su familia y amigos Mira, Harry Hacer muñecos de nieve Une a la gente Harry, imagina la Navidad sin muñecos de nieve Estaría incompleta Sin diversión Imagina a nuestra familia sin ti Rudolph, llévanos a casa, te ordeno ¡Vamos! El estado de ánimo cambió en el trineo Y todos estaban felices Se acercaron al polo norte Mira, Harry Miraron hacia abajo desde el trineo Y vieron escrito en la nieve En letras enormes ¡Bienvenido a casa, Harry! ¡Te queremos! Todos en la aldea de Santa estaban allí Para dar la bienvenida a Harry Esto hizo muy feliz a Harry Todos aplaudieron a Santa Harry pudo haber cometido un gran error al escaparse Pero esa no era la solución Solo habla con alguien Y encontrarás a aquellos que tienen tiempo para ti Y a quienes les importas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Kia! ¡Feliz Navidad, Harry! Todos te queremos Siempre sé feliz Ahora ve adentro y busca algunas zanahorias Démosle a Harry una gran nariz Déjame llamar a mis amigos para jugar Y decirles que hagan más muñecos de nieve ¡Más amigos para Harry! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para tus rimas Y cuentos favoritos ¡Y más! ¡Únete a la familia Kids Hub! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!